Ella menea Ella menea Camina y baila para que la vea La raza exálica cuando se menea Cuando se menea todos la desean Ella es la que sube y baja las mareas Y te para el tiempo si tú la deseas ¡Fea! Que va cuando la veas Tira un par de vueltas y se contonea Si te fijas mucho queda sin idea Ella menea Camina y baila para que la vea La raza exálica cuando se menea Cuando se menea todos la desean Ella es la que sube y baja las vueltas Para que tú subes Va buscando a alguien que la vacune Por eso se te pega y todo se te sube Ella con su ego roba corazones Si la vieras cuando prende los motores Señores te da un mal de amores Ella sabe bien que tú le interesas Por eso ya te vuela la cabeza Ella menea Ella menea Camina y baila para que la vea Si tú la vieras con ese movimiento Y suba y vende caderas Que vuelve loco a cualquiera Ella menea Camina y baila para que la vea Ay con ese tumbao con ese caminar Si la miras mucho te quedas sin idea Ella menea Camina y baila para que la vea Ella le encanta lucirse Ella le gusta que la vea Le gusta que la miren Que la miren y que la vea Camina y baila para que la vea La noche me dijo Rapi pasa por mi pasarela Oye mami yo me voy contigo Por donde tú quieras Claro que sí ¿Y tú sabes quién es? NG2 Ella se menea Para que la vea Es que ella enciende aquí la pista Con su vacilón Que yo sigo la rumba Y con mi son Que ella se menea Que abandonera Para que la vea Cuando pasa cuando baila Con esa minifalda Todos y todos los muchachos La desean Que ella se menea Para que la vea Que ella se menea Y a mí me gustó Ella se meneó Ella se meneó Y a mí me gustó Y mi cuerpo alborotó Saco de camina y baila Cuando se mueve Y mi angita con su palta Cuando su cuerpo le tembló Y a mí me gustó Eso lo aseguro yo Saco de camina y baila Muévala, muévala, muévelo más Y ella se meneó Muévelo que muévelo Y a mí me gustó Pero que muévelo mulata Saco de camina y baila Y es que tu cuerpo me enfriaga Y me arrebata Y ella se meneó Ella se meneó Y a mí me gustó Saco de camina y baila 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 Saco de camina y baila